¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi bello amor, me da pena mirarte Y ya jamás me verás obligarte Y ya ya no es mi amor Libre es para amar ¿Te has olvidado? ¿Quién soy yo que la amé de verdad? Ella anda en el brazo de cualquiera Ella anda, hay otro que la espera Ella va con su víctima buscando Y olvidó nuestro viejo amor Y ellos van por las calles del brazo Y ellos van por las calles soñando Y yo estoy como un loco perdido Porque perdí